En Brasil el gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, quien estuvo presa durante la dictadura militar, inauguró una exposición pública con documentos y fotografías de la época del régimen, esto en el Archivo Nacional de Río de Janeiro. Registros de una guerra sorda, así se llama la primera muestra pública de documentos, fotografías y propaganda política de la dictadura militar que gobernó Brasil de 1964 a 1985. Propaganda como esta, que muestra un Brasil idealizado, mientras que los enemigos del régimen eran torturados en los sótanos de la dictadura. Documentos como el Acto Institucional Nº 5 de 1968, por el cual los militares formalizaron el cierre del Congreso y la censura a la prensa. El objetivo de la exposición... En la muestra también están expuestas las letras de canciones de un entonces joven, Chico Buarque, y otras de Gilberto Gil, todas con el sello de la censura. La exposición muestra las dos caras de la dictadura, la de la opresión y la de la resistencia. Un período oscuro de la historia de Brasil que ha dejado muchas heridas abiertas. Este cuarto, por ejemplo, simula un centro de operaciones clandestinas, con el antiguo mimeógrafo que servía para imprimir boletines contra el régimen. Fotografías de las huelgas organizadas por el expresidente Lula y las marchas contra el régimen también están en la muestra. El ministro brasileño de Justicia dijo a Telesur que este año será creada una comisión de la verdad para investigar lo que realmente ocurrió. Hay mucho que discutir. Es un pasado reciente, un pasado que no se apagó. Quedó en la historia y se debe profundizar para buscar la verdad. Los documentos de la inteligencia militar ya son una luz. Este, por ejemplo, es un método de vigilancia para seguir o capturar a sospechosos. Muchos desaparecieron así. Hay que investigar lo que pasó con cada desaparecido político para que la gente sepa dónde están sus cuerpos. Saber cómo murieron para que sus familias tengan el derecho a enterrar a sus muertos. Mientras tanto, continúa la búsqueda del paradero de las cerca de 400 personas desaparecidas durante la dictadura militar brasileña. Lucrecia Franco, Telesur, Río de Janeiro.